La Comisión con potestad legislativa plena primera dio luz verde en trámite de segundo debate al expediente 19.665, Ley de Cooperación en Relación con la Corte Penal Internacional. Este proyecto tiene el propósito de regular las relaciones de cooperación entre Costa Rica y la Corte Penal Internacional, mediante la atribución de competencias a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, que en este momento no se encuentran previstos en su estatuto y sus normas complementarias. Según explicó el diputado proponente del proyecto, Ronnie Monge Salas, se trata de establecer los procedimientos en casos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, por ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.